Hola, yo soy Arroa M. Carolinao y usted es viceministra general TIC. Estamos recorriendo las regiones de Colombia con talleres técnicos para explicar qué es el teletrabajo y también cómo implementarlo en sus entidades. Si usted es líder del área de gestión de talento humano, jurídico o tecnológico en entidades públicas o privadas, consulte la programación de los talleres de teletrabajo. Estas las estamos ofreciendo en diferentes ciudades del país. Visite ya www.teletrabajo.gov.co y vínculese a esta modalidad que está transformando el mundo laboral. Yo les mando un abrazo digital para todos.